Grupo Cabá, el responsable del pleito entre Ari Boroboy y OB7. Luego de ventilar sus pleitos públicamente a través de sus redes sociales, los integrantes de la agrupación OB7 finalmente llegaron a un acuerdo con Ari Boroboy para presentarse en las últimas fechas de la gira 90's Pop Tour, después de que se enteraron que el Grupo Cabá cobraba más que ellos. Por todos es sabido que el Grupo Cabá y los integrantes de OB7 siempre guardaron una rivalidad de antaño, pues su concepto musical era muy parecido en cuanto a sus melodías, bailes y desempeño general en sus presentaciones. La primera vez que Ari Boroboy llamó a los Cabá para que se unieran a la gira 90's Pop Tour hubo grandes altercados, pues sobre todo las mujeres de ambas agrupaciones no se podían ver ni en pintura, y lo que finalmente derivó en que los Cabá salieran del concepto tiempo después. Tras la salida de la cantante Faye, al no estar de acuerdo en cómo Ari Boroboy manejaba las cosas, a éste se le ocurrió nuevamente invitar a los Cabá para que se integraran al elenco de la gira, pues la audiencia había comenzado a decaer paulatinamente. De inicio los Cabá se negaron a regresar, pues vivieron un verdadero infierno al lado de los OB7 durante su primera etapa, pero en secreto Ari Boroboy les prometió que les pagaría contratos más altos que a sus colegas, y solo así dieron su brazo a torcer. Aunque los conflictos derivados de las envidias y los rencores todavía se presentaban en cada fecha, las cosas más o menos iban caminando, hasta que los OB7 se enteraron que Ari Boroboy les pagaba menos que a sus acérrimos rivales, y las cosas terminaron por explotar. Haciendo un frente común, Erika Saba, Mariana Ochoa y Lidia Ávila enfrentaron a Ari Boroboy y le exigieron que les pagara más de lo que recibían los Cabá, o de lo contrario, ya no se presentarían a los shows y todo lo tendrían que arreglar con sus abogados. Hecha la amenaza y en represalia en un comunicado, la empresa de Ari Boroboy reveló que OB7 ya no estaría incluido dentro de las cuatro fechas restantes, hecho que provocó la indignación de Erika Saba y Mariana Ochoa, las cuales salieron chillando en sus redes sociales alegando que habían sido víctimas de una injusticia. Pero más allá del berrinche, Ari Boroboy estaba dispuesto a demandar a los quejosos por incumplimiento de contrato, hecho que hizo recapacitar a los integrantes inconformes y haciendo de tripas corazón, al poco rato salieron a anunciar que todo se había arreglado y que todos estarían presentes en la gira. Tras ser acusado de deshonesto y abusivo, Ari Boroboy obligó a Mariana Ochoa a grabar un video junto a él, donde la cantante se retractaba de todo lo que había dicho, y aunque ambos se veían más que forzados, la cosa terminó ahí para cubrir las apariencias. Mientras los OB7 y Ari Boroboy se daban con la cubeta, los más contentos eran los miembros del grupo Kaba, los cuales veían cómo su agrupación enemiga se hacían trizas entre sí, mientras ellos se llevaban el premio mayor de la bolsa garantizada. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos próximamente.